Veamos si el nuevo zócalo aguantó esta última lluvia de estos días. Vamos a ver qué tenemos en la plancha del zócalo. Que de hecho ya quedó la plancha con un concreto especial. Vamos a ver. Ahí está la catedral, ahí está Palacio Nacional y de este lado el Hotel de México. Buenas tardes, a Marina Nacional por favor. Déjame llorar papá. Marina Nacional y Churupiadeto que es Churupiadeto. Circuito o no? Circuito o no. Circuito, ok. Vamos a ver Marina Nacional. Hoy hay una exposición en esta zona. Te quieres comer tú? Veamos. Sí. La primera exposición en el zócalo de la Ciudad de México. Ya tenemos aquí. Y esa es las oficinas del gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Este es el hotel, el gran hotel en México. Palacio Nacional. El hasta bandera. Uy, qué hora no está la bandera. Qué raro. No hay bandera en el zócalo. Qué raro. Y la catedral. Ya escucharon el repiqueo de las... De las campanas. Sigamos. Este, tenemos de dos agarrar. Tacuba amigo. O... O sea, regresarnos a la plancha. O aquí a la derecha. Pero está, ok. No estará muy cargado. Es que sí está muy cargado. Por eso te... Sí, es más rápido por Tacuba. Por Tacuba. A ver si tienes que atravesar este... México, ¿cómo se llama? Eje central. Entonces vamos a ver. ¿Sí? ¿Por aquí? Sí, vamos. A ver cómo va a salir el chiste. Vamos al trabajo de mamá y luego... Te comento, amigo. Tengo un canal en YouTube. Se llama Taxi Gratis Rover. En tu ventana del lado izquierdo viene una puntada. Este... ¿Te interesaría salir en el video? Porque ahorita estoy grabando. Y de una vez... O sea, estoy grabando, pero al frente. Nada más te pregunto para que vea a tu niño y... ¿Cuál es tu nombre, amiguito? Te hablen. Amiguito, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Santiago. Hola, Santiago. ¿Qué crees? Mira. Estamos en la Ciudad de México y les estoy mostrando cómo aguantó el aguacero. La plancha del Zócalo. ¿Para dónde vas, Santi? Al trabajo de tu mamá. Al trabajo de tu mamá. Órale, Santiago. Qué bien. Oye, yo te invito a que te suscribas a Taxi Gratis Rover. Consta en que yo subo un video y al finalizar ese video digo una palabra clave. Esa palabra clave, tú me la dices y tu viaje es gratis. Estamos en YouTube. ¿Sale? ¿Sale? Dile a tu papá que lo apunte porque al rato vas a salir para que se lo enseñe a tu mamá. ¿Qué te parece? Sí. Sí. Bueno, y qué me cuentas, amigo. ¿Qué llevan los tacos de canasta? Los tacos de canasta. ¿De los tacos de canasta? ¿A poco? A más. Ah, mira. Qué bien. Qué bien, qué bien. Hasta ahí, hasta Marina Nacional. Sí. Bueno. Pues ya ven, amigos. Traemos otros Taxijero Junior y Taxijero Mayor. Estamos en la zona del centro de la Ciudad de México. Y pues bueno, no olviden darle like a este video si les gustó, comentar y suscribirse al canal Taxi Gratis Rover. Este, el día de hoy está nublado. Y esperamos que no llueva porque si no, nos quedamos inundados. Ya vimos cómo quedó la plancha del Zócalo. ¿Sale, chicos? Cuídense. Sí. Y bye.